¿Qué es la materia y su estructura a nivel más microscópico? Nuestro actual modelo de lo que es la materia y cuál es su estructura a nivel más microscópico es el resultado de los grandes descubrimientos que se hicieron a finales del siglo XIX, entre los cuales, de manera muy sobresaliente, debemos hablar del descubrimiento de los electrones, es decir, el descubrimiento de que los átomos, en caso de existir, no solo no son átomos, sino que tienen partículas subatómicas, el descubrimiento de los rayos X, que es una forma de radiación electromagnética de muy corta longitud de onda y con una gran capacidad de penetración dentro de la materia, y el descubrimiento de la radioactividad, que inicialmente nos habló de tres tipos diferentes de radiación, también con diferentes grados de penetración, que se llamaron, por las letras griegas del alfabeto, alfa, beta y gamma, para descubrir posteriormente que la radiación alfa, en realidad, es helio doblemente ionizado, que la radiación beta son los electrones que había descubierto JJ Thomson, y que la radiación gamma es radiación electromagnética que tiene una capacidad de penetración todavía mayor que los rayos X y una longitud de onda todavía mucho más pequeña. Estos elementos que hemos mencionado se convierten de alguna manera en especies de puntas de prueba extraordinariamente finas para decir que podemos meter en los intersticios más pequeños de la materia y hacer consideraciones sobre cómo ésta está estructurada y cómo ésta está constituida. Bien, inicialmente veíamos que Thomson, al estudiar los rayos catódicos, que esencialmente están constituidos por chorros de electricidad negativa, que provienen de un cátodo, por eso se llaman catódicos, mediante una fuerte diferencia de potencial, son disparados hacia el ánodo positivo, y entonces, mediante la aplicación de campos eléctricos y magnéticos, Thomson logró estimar que estos rayos catódicos estaban constituidos por partículas con una relación carga-masa que él pudo estimar con bastante precisión y que le condujo a decir, si la carga eléctrica de estas partículas es igual a la carga eléctrica de un átomo de hidrógeno ionizado, y si entonces la masa de estas partículas es del orden de una milésima de la masa de un átomo de hidrógeno. Este número va a ser corregido posteriormente, y entonces, en vez de decir que es del orden de una milésima, diremos que es la dos milésima parte de la masa del átomo de hidrógeno. Había cuenta entonces de que, de alguna manera, los átomos, como les digo, a finales del siglo XIX la existencia de los átomos todavía era objeto de discusión, pero sin duda que el descubrimiento de Thomson va a ser un aporte muy, muy significativo en la consolidación de este modelo, este modelo que había dado, por lo demás, tan buenos frutos en la química. Entonces, Thomson supone que los átomos, de alguna manera, son esferas o distribuciones de carga positiva que tiene prácticamente toda la masa del átomo, y en estas esferas hay, a modo de pasas, se hablaba del modelo del buñuelo de pasas, entonces, pequeñas cargas negativas, tales que la suma de las cargas positivas y las cargas negativas da cero, y entonces, el átomo está balanceado eléctricamente. La pequeña masa de estas cargas negativas está directamente asociada con su gran movilidad, y entonces, por eso, en la mayor parte de los fenómenos de conductividad eléctrica, el responsable de las corrientes es justamente el electrón. Pero, este modelo, el modelo de buñuelo de pasas, de Thomson, muy rápidamente iba a perder vigencia, gracias a otra serie de descubrimientos que se hicieron muy importantes. Antes de pasar al nuevo modelo, voy a referirme al descubrimiento de los rayos X, hechos por el señor Röngen, Curiosamente, también manipulando un tubo de rayos catódicos, haciendo descargas eléctricas en tubos de rayos catódicos, el señor Röngen descubrió que los rayos catódicos producidos por fuentes de muy alta diferencia de potencial emiten algún tipo de radiación que es capaz de producir fluorescencia en objetos que están a una distancia relativamente grande y a pesar de que el tubo en cuestión esté completamente tapado. Entonces, si yo tengo acá un tubo de rayos catódicos en el que, de nuevo, estoy haciendo este tipo de descargas y este tubo, incluso por una serie de consideraciones, experimentos que hacía Röngen, lo tapó completamente con papel negro y aquí tengo algún tipo de material fluorescente que es muy susceptible a la radiación muy energética. Entonces, Röngen descubrió que cuando aquí se produce una descarga, aquí se produce una fluorescencia. El paso siguiente que hizo Röngen fue pedirle a su señora que pusiera la mano sobre una placa fotográfica y después disparó el tubo de rayos catódicos y obtuvimos la primera radiografía. Lo que ven ustedes aquí en esta imagen de la derecha es justamente la radiografía de la mano de la señora de Röngen. Muy, con una rapidez increíble, esta técnica empezó a aplicarse con fines terapéuticos, por ejemplo, para hacer examen en el interior de los cuerpos de una manera mucho menos invasiva que lo que era el examen normal que hacía el cirujano abriendo para ver qué encontraba. La tecnología de rayos X, como digo, aplicada a la medicina, pues fue también una aplicación directa, pero no solo a la medicina. Resulta que los rayos X, posteriormente, inicialmente no se sabía qué era y de ahí viene su nombre X, simplemente se sabía es algún tipo de radiación muy penetrante, muy energética. O sea, posteriormente se descubre que los rayos X en realidad son radiación electromagnética con una longitud de onda del orden de 10 a la menos 10 metros, que es lo que llamamos una unidad de angstrom. 10 a la menos 10 metros. Es muy interesante este valor, porque resulta que este valor tiene el mismo orden de magnitud que el que algunos físicos y químicos suponían que debe corresponder a las dimensiones atómicas. Entonces, los rayos X se pudieron aprovechar de una manera muy particular para estudiar la estructura de la materia, que es justamente lo que va a hacer William Bragg y su hijo, descubriendo que la materia, en muchos casos, presenta estructuras cristalinas. Por ejemplo, los metales tienden a tener estructuras cristalinas. Bueno, la materia en muchos casos tiende a conformar estructuras periódicas, estructuras repetitivas, y esas estructuras periódicas dan lugar a un fenómeno de difracción muy similar al que estoy ilustrando con la foto que ustedes están viendo. Bueno, esta foto es, sencillamente, la reflexión de una lámpara, de una lámpara fluorescente, aquí en la parte de arriba lo que tenemos es una lámpara fluorescente, que se está reflejando en la superficie de un DVD. Los colores que ustedes ven acá, y si miran muy detenidamente, verán que en un fondo de colores continuos también se ven unas líneas bastante definidas. En realidad, lo que ustedes están viendo acá es la difracción de la luz proveniente de la lámpara debido a que un DVD, un disco compacto en general, tiene una estructura reticular, es decir, tiene una estructura regular conformada por todos los puntos y la regularidad con la que esos puntos se distribuyen sobre su superficie, que son los puntos en los que se graba la información. Entonces, en realidad, un disco compacto, en cualquiera de sus presentaciones, CD, DVD o Blu-ray, en realidad es una red, y esas redes tienen la propiedad de difractar la luz a partir de una propiedad muy bien establecida de la luz y es que la luz es una onda. Lo propio de las ondas, cuando interactúan con estructuras cristalinas, es producir una difracción. A principios del siglo XIX, gracias a los trabajos de Thomas Young y a los trabajos de Fresnel, que recuperó la vieja teoría ondulatoria de Huygens, que había caído en descréditos simplemente porque la autoridad de Newton había, en cierta forma, impuesto la teoría corpuscular, a pesar de que el mismo Newton no se casaba del todo con la teoría corpuscular de la luz, la mera sugerencia de que la luz podía ser una serie de corpúsculos de diferentes colores fue suficiente para que los newtonianos, más newtonianos que el propio Newton, descartaran las grandes posibilidades explicativas que tenía el modelo ondulatorio que en su momento habían impulsado Huygens y Leibniz. Entonces, como les digo, a principios del siglo XIX, Thomas Young hace una serie de experimentos cruciales que muestran, más allá de toda duda, que la luz es una onda. Habíamos visto también que la gran contribución de Maxwell es mostrar que, además, la luz no solo es una onda, sino que es una onda electromagnética. Y entonces, dentro de todo el espectro luminoso, cada uno de los rangos está determinado por unos ciertos valores de las longitudes de onda. Digámoslo, las longitudes de onda son las dimensiones características de los objetos que deben producir estos fenómenos de difracción. Entonces, ustedes ven acá una descomposición de la luz, la luz blanca que proviene de esta lámpara se descompone en todas sus longitudes correspondientes, dando cuenta de este fenómeno de difracción. Hay, además, aquí otra serie de fenómenos que yo los voy a invitar a ustedes a estudiar. Hagan este mismo ejercicio que yo estoy haciendo acá. Busquen una lámpara fluorescente de ser posible, tápenla para que quede solamente una rendija de luz y mirenla reflejada en todas las posibilidades que les dé un DVD o cualquier otro disco compacto. Entonces, ustedes van a poder ver, dependiendo de la forma como miren, van a poder ver dos cosas sorprendentes. Un espectro de luz contuínova y un espectro de luz discreta. Es decir, van a ver líneas muy, muy bien demarcadas, líneas espectrales muy bien demarcadas que corresponden a los gases que hay dentro de la lámpara y, además, al material de recubrimiento de la lámpara. Decía, entonces, que esta propiedad de difracción que tienen las ondas fue aprovechada para estudiar la estructura de la materia. Entonces, cuando una de rayos X se proyecta sobre una estructura cristalina, en la gráfica que tengo acá, en la parte de abajo, tengo algo que es muy parecido a como sería, si pudiéramos ver, microscópicamente, un grano de sal. Esto es un cristal de cloruro de sodio, donde cada uno de los átomos representa el uno al cloro y el otro al sodio. Y, entonces, cuando con rayos X se ilumina este tipo de estructura, se producen patrones como los que ustedes ven arriba, que son patrones de difracción. La información importante de estos patrones es que, si uno conoce la longitud de onda de la radiación que incidió, determinando la frecuencia de los anillos y la distancia entre los máximos y los mínimos de los anillos de difracción que ustedes pueden ver ahí, pueden llegar a conclusiones respecto a cuál es el ordenamiento, cuál es la estructura de los átomos del cristal que produce este tipo de manifestación. Entonces, los rayos X me van a permitir estudiar la materia en un detalle tan minucioso como decir de qué manera se distribuyen los átomos, a qué distancia están distribuidos estos átomos y, por supuesto, me puede decir también de qué orden de magnitud son estos átomos. No solamente los rayos X me permiten estudiar la materia. Los rayos X, pues como ya les dije, tienen una gran capacidad de penetración y los fenómenos de difracción dan cuenta de su estructura. Pero la radioactividad nos provee con otro tipo de punta de prueba supremamente fina porque es de una extraordinaria capacidad de penetración. Digamos que son balas extraordinariamente energéticas que es la radiación alfa. hoy en día como les dije sabemos que la radiación alfa en realidad es helio doblemente ionizado. Un átomo de helio es un elemento que tiene en estado neutro dos electrones. Si pierde los dos electrones si se le suministra la suficiente energía para arrancarle sus dos electrones se convierte en una partícula alfa. Y entonces el señor Rutherford hizo un cañón de partículas alfa voy a esquematizarlo aquí de una manera muy sencilla de la siguiente manera. Yo tengo un núcleo de hierro en el que coloco una muestra de una sustancia radioactiva y dejo una pequeña salida. Entonces aquí van a salir varios tipos de radiación pero mediante campos eléctricos y magnéticos yo puedo seleccionar única y exclusivamente que por acá salgan partículas alfa. Estas partículas alfa Rutherford las dispara contra una lámina de oro. El oro como ya lo hemos mencionado cuando hablamos de los electroscopios tiene la propiedad de que se deja reducir a láminas extraordinariamente delgadas láminas que tienen solamente un par de capas atómicas. entonces como el oro es tan delgado cuando yo disparo este este cañón de partículas alfa contra la lámina muy delgada de oro lo que voy a tener por acá en el sitio de detección es sencillamente este tipo de distribución de impactos de partículas alfa prácticamente todas pasan sin ningún problema. Rutherford un físico de Nueva Zelanda hizo estos descubrimientos mientras trabajaba en Canadá pero después fue a trabajar a Inglaterra donde además trabajó muy de cerca con Thompson y es responsable de la mayor parte del conocimiento que en los primeros años del siglo XX se tuvieron sobre la materia y el átomo Rutherford hacía una comparación muy curiosa él decía vea dispararle una partícula alfa dispararle una partícula alfa a una lámina de oro es como es como si yo le estuviera disparando con un tanque con el cañón de un tanque una bala a una hoja de papel de arroz entonces ¿qué es lo que se espera? que pase derecho ¿qué es lo que pasa? pasa derecho casi siempre y entonces aquí es donde vienen las cosas interesantes algunas pocas partículas se desvían de una manera muy significativa respecto de la mayoría y algunas más pocas todavía inclusive pueden llegar a rebotar de nuevo siguiendo la comparación de Rutherford es como si le disparo una granada de tanque a una hoja de papel de arroz y la granada rebota entonces aquí tenemos un ejemplo muy interesante de cómo se analizan los datos experimentales lo normal no me dice nada lo normal me dice lo que yo ya esperaba dispare un proyectil contra un blanco muy delgado y lo atraviesa eso no me dice nada ¿qué es lo interesante? lo interesante es lo que podríamos llamar excepcional lo excepcional son estas pocas partículas que se desvían y estas más pocas todavía que rebotan entonces Rutherford empieza a hacer una serie de consideraciones supremamente interesantes teniendo en cuenta lo siguiente teniendo en cuenta primero que las partículas alfa son cargas eléctricas positivas por lo tanto su desviación y su eventual rebote o lo que técnicamente se llama backscattering esta dispersión de estas partículas tiene que ser producidas por cargas negativas ahora ¿quién tiene suficiente carga perdón por cargas positivas porque es una repulsión? entonces debe haber acá algún tipo de distribución de carga positiva responsable de esta dispersión la conclusión pues para no alargarme mucho en la historia de Rutherford es el átomo está prácticamente vacío toda la carga positiva del átomo que además es la que tiene la masa recuerden que en el caso del átomo más liviano de todos el electrón a duras penas contribuye con un dos milésimo de la masa total en átomos muchísimo más pesados como el oro que es un átomo muy pesado que no recuerdo cuánto el peso del oro pues debe ser del orden de doscientas veces el peso de un átomo de hidrógeno entonces la contribución a la masa de un átomo de oro por parte de los electrones es completamente despreciable toda su masa prácticamente está asociada a la carga positiva y entonces miren los resultados de la investigación de Rutherford si tal como nos lo dice las investigaciones de difracción de rayos CX y otra serie de consideraciones que se habían hecho si el átomo tiene dimensiones de unidades Armstrong es decir unidades del orden de 10 a la menos 10 metros 10 a la menos 10 metros entonces el núcleo atómico tiene dimensiones del orden de 10 a la menos 15 metros miren esto el núcleo el radio del núcleo atómico es la diez milésima parte del radio total del átomo o sea que el átomo está prácticamente vacío ¿por qué? porque si vamos a comparar el radio del átomo si comparo el radio del átomo con el radio del núcleo pues me da un valor del orden de 10 a la de 10 a la menos 5 veces el radio del átomo perdón el radio del núcleo es del orden de 10 a la menos 5 veces el radio del átomo por lo tanto el volumen del núcleo es del orden de 10 a la menos 15 veces el volumen del átomo 10 a la menos 15 esto es una mil millonésima de millonésima solo la mil millonésima de millonésima parte de un átomo contiene materia de una forma significativa y a esto es a lo que se llama el núcleo atómico entonces el modelo de Thompson del buñuelo de pasas de una gran masa de carga positiva llena de carguitas negativas pues simple y sencillamente se viene abajo pero el antes de pasar a este 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 modelo de átomo de átomo nuclear un átomo en el cual toda la masa está en el centro y simplemente los electrones de alguna manera están alrededor de de este centro plantea un serio problema teórico ¿cómo es posible que los electrones no caigan al núcleo? deberían caer al núcleo de acuerdo con la electrodinámica de Maxwell que hemos estado mirando hace pocos días de acuerdo con la electrodinámica de Maxwell toda carga acelerada emite radiación electromagnética si los núcleos los núcleos atrapan a los electrones de la misma manera que el sol atrapa a los planetas entonces al igual que los planetas los electrones describen órbitas cerradas debido a la acción de fuerzas por lo tanto están acelerados por lo tanto se esperaría que un electrón perdiera gradualmente su energía en forma de radiación electromagnética y cayera al núcleo pero el hecho de que estamos aquí el hecho de que la materia tiene estabilidad nos dice esto no es así algo muy diferente está pasando ¿cómo explicar esto? entonces lo voy a decir de una vez por todas esto no se puede explicar clásicamente esto no se puede explicar y cuánticamente tampoco pero en realidad la electrodinámica clásica se queda corta para explicar la estabilidad de un átomo nuclear como el que nos propone el señor Rutherford no se puede explicar pero hay una cantidad de información que yo tengo sobre los átomos y el más sencillo de todos los átomos que fue el que estudió el señor Niels Bohr nos va a dar claves importantes entonces lo único que yo sé es que este modelo no funciona estamos entrando esto es esto es aproximadamente hacia el año de 1915 de hecho en 1913 estaba Bohr en Cambridge precisamente en Cambridge estaba trabajando con Thompson estaba trabajando con Rutherford en este problema de los espectros atómicos cuando aparece este modelo y este modelo se resiste a cualquier explicación entonces voy a pintar un mejor modelo de átomo que este este es un mucho mejor modelo no se parece a nada por una razón muy sencilla los átomos no se pueden parecer a nada porque no hay forma de representarlos gráficamente en realidad los átomos solo se pueden representar a partir de algo que un concepto que introduce Niels Bohr y es el concepto de niveles de energía un átomo es algo como esto que tiene una serie de posibles niveles de energía esto es energía y estos son los posibles valores de la energía que tiene un átomo y entonces la pregunta de ¿por qué los electrones no caen al núcleo y emiten su energía? simplemente no la responde Bohr sino que la toma en cuenta y dice puesto que la naturaleza es estable es porque hay niveles de energía estable los electrones pueden estar en ciertos niveles de energía sin necesidad de radiar y aquí viene la parte interesante la parte interesante es que las transiciones atómicas por las cuales un átomo absorbe energía o por las cuales un átomo emite energía con una característica muy notable que habían observado los espectroscopistas la materia tiende a absorber solo el tipo de energía que es capaz de emitir algo que emite luz verde solo absorbe luz verde y entonces habíamos estudiado el átomo de hidrógeno muy exhaustivamente y entonces encontrábamos que en el átomo de hidrógeno hay un espectro donde hay cuatro líneas muy visibles muy bien demarcadas y entonces un físico de apellido Balmer había encontrado una regularidad asociada a estas líneas esas líneas no son arbitrarias él había encontrado que la longitud de onda de esas líneas es proporcional a una diferencia de números enteros de esta manera esto fue lo que encontró Balmer de una manera completamente empírica la 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 hazaña intelectual de Bohr por llamarla de alguna manera fue a partir de este modelo de átomo en el cual él asigna niveles de energía y tiene una clave para asignar los niveles de energía él dice los niveles de energía en el átomo de hidrógeno son tales que el momento angular está cuantizado el momento angular L está cuantizado en unidades de H sobre 2pi donde esta H ya no la habíamos encontrado hace poco la mencioné es la constante de Planck que figura en otro aparentemente descabellado resultado al que había llegado Planck tratando de explicar la radiación del cuerpo negro Planck había propuesto que la energía en el cuerpo negro está cuantizada en unidades de H por F pero esta H tiene unidades de momento angular y ahora Bohr nos dice la energía dentro de un átomo está cuantizada en términos de momento angular utilizando esta consideración Bohr fue capaz de deducir teóricamente esta expresión entonces vamos a tener que renunciar a la comodidad de los modelos gráficos para representar la materia porque cada que hacemos modelos gráficos vamos a tener serios problemas e incongruencias entonces por eso sigo diciendo mi modelo de átomo es el más representativo porque no quiere decir nada entonces no engaña nadie lo único que yo puedo saber de un átomo es cuáles son sus niveles de energía y entonces entiendo que cuando un átomo absorbe energía es porque ha recibido la energía precisa para pasar de un nivel a otro o sea que ha recibido una energía delta E que es igual a la energía final menos la energía inicial y sólo es capaz o de absorber esa energía o de emitir esa energía este modelo pues tan sencillo nos que inicialmente su gran hazaña fue reproducir la relación de Balmer para calcular la longitud de onda de la radiación del átomo de hidrógeno Balmer había trabajado inicialmente para la luz visible pero muy rápidamente se vio que esta esta relación también funciona cuando yo trabajo en el infrarrojo y cuando yo trabajo en el ultravioleta gran conclusión tenemos que ir haciendo concesiones digamos gráficas y de una supuesta comprensión de los fenómenos a cambio de una descripción más precisa y en esto paulatinamente es en lo que se irá convirtiendo la física la comprensión de los fenómenos de emisión y radiación de energía por parte de modelos atómicos puramente matemáticos como el que propone el modelo de Bohr nos va a llevar a replantearnos el problema de entonces que es la energía electromagnética que es la luz y de eso nos ocuparemos en la próxima clase con lo que nosガí oceanos para laana que se le da que es la luz y la luz que es la luz